Diana, estás al brazo cruzado, al revés, dale la vuelta al pan, al otro lado del pan. Uy, Dios, así está mi cerebro el día de hoy. ¡Felipa, te amo! Yo también. Dios mío, ¡caiden esa loca! Me falta... ¡Le baguette! Ay, me perdí, Pepirillo, son caparras. ¡Susó un le baguette! Comencemos con la magia del tartare. ¡A ver, le baguette! ¡Vamos acá! Vamos a agarrar. ¡Vete! Tú nos sueles preguntar, Peláez, siempre a quién creemos que le pondríamos las fichas, ¿no? Es cierto. En esta oportunidad yo sí creo en Vanessa, porque tiene el beneficio, pero además de eso, de las que veo acá, es la que más ha practicado en restaurantes. Sí, totalmente. Ya le están echando ahí las flores a alguien. Seguramente es Vanessa, que todo lo sabe. Estoy yendo a otra parte. Ay, comadre. ¿Crees que tiene probabilidades altas de haber practicado tartar? Porque yo, por ejemplo, hamburguesas, papas fritas, arroz, estoy seguro. Pero tartar... La he visto en ese tipo de restaurantes. Ya. Justamente la he visto en ese tipo de restaurantes que tienen preparaciones sencillas, pero clásicas. Diana, ¿encontraste la billón? ¿La qué, mi amor? Sí, está en el otro lado. Sí, sí, sí. Yo creo que todavía en nuestro país existe un cierto rechazo de comer carne de res cruda. No, estamos más acostumbrados al ceviche, al tiradito, a los pescados crudos, pero no al res. Y en verdad que prueben en sus casas, prueben con esta receta que vamos a hacer ahora, que es súper sencillita porque de verdad que queda deliciosa. Amiga, ¿qué no te han llevado al parque, chica? ¿Qué? ¿No te han llevado al parque? Primera vez, primera vez, porque esto de la piscina de pelotas es moderno. Pues en nuestro tiempo jugábamos mundo, saltábamos soa, bailábamos trompo. Voy a hacer lo de Mauricio Mesones. Chicos, ¿ya se lavaron las manos? Sí. No he visto. Yo no lo he visto. No he visto, ya han estado agarrando las pelotitas en la piscina. Es verdad, es verdad, chiquis. Ya vamos. Todos son unos cochinitos, no se han lavado sus manos. Yo que tú, señor, ya como dice señora Nelly, los voto a todos por cochinos. ¿Qué opinan del beneficio que ha ganado Vanessa Terquez? Importante, importante. Me encantaría que como ha ganado ese beneficio, sirva la tartar con la otra clásica guarnición para el tartar, que es papa frita. ¿Qué? Ya está cortada la tarde, Pep. Dios mío, ¿por qué tan rápido? Bueno, veremos quién será la persona que terminará al final de esta preparación en la punta de la pirámide de méritos. La verdad que nada está dicho y hoy creo que nos espera una noche sumamente apretada. Diana, estás al brazo cruzado. Al revés, dale la vuelta al pan, al otro lado del pan. Uy, Dios, así está mi cerebro el día de hoy. Cruzada. Yo cortando así, no sé, decía, pero esto se siente extraño. ¿Ya ves? Eso no puede ser normal en mí. Algo me está pasando, chicos. Una de las cosas que me acuerdo de esto es que tienes que estar bien finita la carne. Así que ahí voy. Esto es más chiquito que Bruno A. Mientras le hago entrega oficial a Vanessa Terquez de sus tostadas, yo les cuento a todos que quedan exactamente 40 minutos, señores. Quedan 40 minutos, ya pasaron 10. Espero que me vaya bien, Pep. Yo también. Además, ya como Gokio, ha puesto sus manos al fuego. Uy, Dios mío. Y no fuego de hornilla, fuego de fogata. Ha dicho, yo creo que Vanessa Terquez sabe hacer esto porque la he visto practicar, ha practicado. ¿En cuántos restaurantes has practicado? Más o menos. Y debo decir que todos los chefs con los que he practicado, ven. Ven este programa. Pero mi pregunta, ¿a cuántos restaurantes habrás ido? ¿Cuántos? Este, 10. ¿10 restaurantes has practicado en 10 restaurantes? Sí. Te juro que no. Todavía no me toca nada de lo que me han enseñado. Pero he aprendido mucho. Justo eso no he practicado en ningún restaurante. Es más, nunca me ha tocado aquí nada que haya practicado en ningún restaurante más que las papas. He sido mesera en algún momento de mi vida. Y ahí lo he preparado. ¿Lo has preparado ahí? Te hablo hace 20 años. Ah, 20 años. Pero en esta tirada de 10 restaurantes que has practicado. En esta tirada, no. Bueno, Vanessa, te dejo aquí tus tostaditas. Muchísimas gracias. Esto ya es como el beneficio. Muchísimas gracias. Como estar en la punta casi de la pirámide. Y además tienes tu sobre, no te olvides. Sí. Vamos, vamos. Ay, qué bonita, que elegante. Soy como de restaurante cinco estrellas. Yo te voy a traer tu mostaza. Ay, qué lindo, Peláez me va a traer la mostaza. Para que veas, para que veas que no son todo distracciones, para que veas que Peláez colabora, colabora. Gracias, señor Peláez. Aquí, ah, no es esta. No es esta. Es la, 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 la Billonce. Ah, la, la Dillon, la Dillonce. Oye, idea millonaria. ¿Qué tal si Billonce saca su mostaza Dillonce? Alucina. Ahí está. Y te dejo las dos, es más. Billonce, Billonce. ¿Cómo es la cosa hoy día? Este... Hoy día está reñido, parejo. ¿Cuál te parece el participante o la participante más difícil hoy día? Más difícil, Vanessa, Vanessa. Y después de Vanessa... Yeli, Yeli es muy buena. Ah, ya, después de Vanessa dices que está Yeli. Yeli. Yo creo que después de Yeli, este, Adolfo. 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 Me había olvidado. O sea, en tercer lugar ahorita, Pati, en el orden de méritos. Cristian, no sé dónde colocarlo, la verdad. Pero cocina mejor que tú, peor, ¿cómo lo ves? Eh, estamos ahí, no damos. Se dan en el cuarto, entonces. En el cuarto están los tres. Chujoy, tú y Torce. Muy bien. Vamos, sí se puede, vamos. Aquí cualquier cosa puede pasar. Estoy feliz de haber llegado acá y a lucharla. Filipe Chujoy. Señor Peláez. ¿Cómo estás, amigo querido? Bien, cortando un montón de carnecita lo más chiquitita posible en cubitos. Un gran trabajo, Filipe Chujoy. Me guardas rencor, Filipe Chujoy. Por ayer haberme demorado tanto tiempo en el tablero. Es parte de... Yo diseño juegos, Peláez. Tú serías uno de los mejores obstáculos y las mayores atracciones de un videojuego que yo haría. Si alguna vez diseñases un videojuego del gran chef famosos, imaginemos el caso hipotético. El caso hipotético. ¿Cómo sería el hipotético videojuego del gran chef famosos? Tú que eres el genio detrás de los diseños de tu videojuego. ¿Sería un juego de peleas? ¿De peleas? No, de cocina. Hay este juego que me encanta que se llama Cooking Mama, que son estos mecanismos y podrías agregar recetas. Y al igual podrías recrear, además podríamos hacer en simultáneo, que podrías jugar el videojuego con las recetas que se están preparando en tiempo real. Al igual que se postea las simpografías en tiempo real en redes sociales. Eres un genio. Que los participantes puedan jugarlo, que los participantes acá están... Eres un genio. Pídanlo. ¿En serio? En nuestras redes sociales. Yo lo puedo jugar. Me emociono. Ya lo está pensando y lo puede hacer, señores. Y yo le creo. Vamos, Filipe. Sí, 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 se puede. Vamos. Oye, mira, el minijuego de cortar tartar. Estoy hablando en serio. Suavecito, suavecito. Diana Sánchez. ¿Cómo va la cosa, Diana Sánchez? Mi pelanchis. ¿Has comido mucho tartar en la vida? No, ¿sabes qué? Yo no he comido muchas cosas crudas. No, no te gustan. No te llaman la atención. Me da miedo, porque es como que me cuesta confiar en eso, en que esté bien, ¿no? Pero yo creo que lo vas a hacer bien. Si aplicas todo lo que te ha dicho el jurado, yo creo que esto te va a salir espectacularmente bien. ¿Tú es que has visto miles de tartares en esta competencia? Ni tantos, o sea, no te creas, pero puedo quizás responder tu pregunta. ¿Tú crees que este es el corte? Quiero que me lo confirme con tu experiencia de... Mira, vamos a robarnos un cuadradito aleatorio de chujoy. Róbate, róbate. Felipcito, ¿me puedo llevar un cuadradito de tu chujoy? ¿De tu chujoy? ¿De tu chujoy? De tu carnecita. ¿De tu chujoy? Solo para comparar con la carnecita de... Que te dé mucho a tu chujoy. Mira. Diana, ¿qué cosa está arrajado, no? ¿Qué es esto? Es la carne, pues, chujoy. Pero aquí está seguro, tan así, tan... Pero la acabo de sacar de ahí, pues... Bueno, Dianita, te dejo, ¿ah? Buena suerte y ya sabes cómo está la carnecita de chujoy. Así que trata de dejarle igual o confiar en lo que estás haciendo. Un poquito más grande puede ser, Diana, tranquila. Pero ahí te dejo la prueba. Y antes de irme, te cuento que quedan exactamente... ¡30 minutos, señores! ¡30 minutos! ¡Vamos, vamos, vamos! Peleán chin, 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 peleán chan, 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 mi chiquito bigotín. ¡Qué lindo! Vale, ¿cómo vas? Voy, señor, le estoy quitando la... Es muy grande eso, ¿ah? Deberías... Piensa de qué tamaño vas a comer. Es un bocado muy grande para hacer un ajos tapado, está bien, pero para un tartar... ¿Un milímetro, dijeron? No, un milímetro. Ya, achícalo. Ok, lo recuerdo. De este tamaño, más o menos. Si no, no tenemos la capacidad para comer carne cruda de un músculo de este tamaño. Achícalo un poquito. No tiene que ser perfecto, si quieres, remátalo también. Y piensa en dos platitos, no hagas de más. Estos dos elementos van a aportar muchísimo sabor. Los pepinillos y las alcaparras. Ambos aportan umami y aportan mucha sal. Así que contempla el tema de la sal. Los pepinillos tienen sal, pero más sal tienen las alcaparras. La salsa también tiene sal. ¿Le hará falta más sal? Señora, revise mi carne, por favor. ¿Estará bien de estas porciones? Me parece que está un poco grande la carne. ¿Por qué está grande? Como dijo, de uno por uno. Uno, pero no dijo ni centímetros ni milímetros, así que era para asumir que eran milímetros. De acá salen unos seis pedazos, por lo menos. Si sirves esto, esto va a ser penalizado. Te das cuenta cómo tiene la fibra plateada ahí, que eso es un tejido conjuntivo. Es como un chicle en la boca. Ya, listo. ¿Estará bien así de esa porción? Está lindo su corte de masa. Gracias. Que esto aporta bastante sabor y sal. Exactamente. Y acuérdate de ponerle un toquecito de ketchup para que encuentres balance. Perfecto. Gracias, señor. Gracias, ya. Como ya me está viendo con otros ojos. Su alumna prendida. Dianita, ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado? Escúchame ya, como no. Se ve bien, eso es. ¿Este es? Sí, así. Permíteme un segundo, por ejemplo, hay unos cortes como este, que está muy grande. Pero esto está perfecto. Mira, en los pickles sí, usaría casi todos. Pícalo según la bruna, pero pícalo así, o sea, mátalo. O sea, si quieres lo puedes poner entero, pero va a aportar mucho sabor. Ya. En por bocado. Más te conviene, si sacas esto, lo drenas, lo pones en la tabla y lo picas todo finito. La vez pasada yo hice una vinagreta usando esta mostaza. Acá vale la pena. Y te pareció horrible. Vas a ver que vas a encontrar balance ahí. En un bol como este pones mostaza, un poquito de vinagre, salza inglesa, tabasco, aceite de oliva, un poquito de ketchup. Mezclas todo esto y con esto vas a mojar tu mezcla de carne. Ya. Míralo. Aquí el caso va él pasando para revisar si todas las instalaciones del canal están bien. No hay que ser que haya un terremoto, un temblor o algo y... ¿Y qué? Se va a caer la luz, señor, se va a caer la luz. Ya, como yo te voy a decir una cosa. Ya mucho tiempo, señor, ya como yo. Ya, me voy donde es Filipe, chao. No, no te vayas. Señora Vanessa, déjelo chime. Yo siempre le he visto a ella que prende la oreja para todo, todo. Quiere escuchar, él todas quiere estar. Ya como yo estamos en una conversación privada. ¿Qué tal mi carne? Uy, has hecho un montón, hermano. Esa, sí, está bien. Lo quería más, como son dos pasiones. Está perfecto, está perfecto. Guárdalo en el frío. Ahorita voy. Manténlo frío. Ya, pero antes de que me vaya, ya. Esto de acá está muy bien también. Un brochazo con aceite de oliva. Pon un poquito de aceite de oliva en un bol. Y su brochazo se acabó nada más. Con esto es suficiente. Perfecto, ya, gracias. Puedes quitarle el exceso de líquido y picarlo todo súper finito. Y esto sigue en unos cuadraditos y tal. Esas bolitas que ves ahí son bolitas de mostaza. Sí, sí, sí. Si las salvas, también queda muy bien dentro del... Yo soy fanático de los cornichón. Ah, lindo. Los cornichón, ya. Efectivamente. Estos pickles, cuando son así, cuando son chiquititos, se les llama cornichón. Y cuando es el pepino entero completo, ese es el pickle tradicional. Sí, es el rico rico. Estoy mal hoy día, por favor, comprensión. Amor y ternura. ¿Por qué estás mal hoy día, Diana? No sé, chico, me siento mal. No sé, ¿qué ha pasado conmigo, Chujoy? Regálame un departamento para mejorar. Un carrito, ya, algo que te sobre. De hecho, puedes participar. Hay un depa y hay autos, o sea, en mi página web, chujoy.com. ¿Qué pasa? Toma un abrazo. Ay, abrazo, hermosa, pinchinita, panita, casita. Un departamento, ¿ya? Amiga, es este, ¿no? A ver, está bien, chancito. ¡Felipa, te amo! Yo también. Dios mío, cae en esa loca. Perdón, Enmen, necesito esos momentos de energía en mi vida. Yo estoy a punto de desmayo hoy día, no me siento muy bien, pero por favor, decido que si me pasa algo, si me pasa algo, ya como por favor recógeme. Que me voy, ¿ah? Agárreme que me caigo, agárreme que me caigo, ah, pues me desmayo ya. Oye, ¿cómo es ese tamaño de esa cosita? ¿Cómo qué cosita? Del coso para hacer el tartar. El metal del tartar. Aquí, mira, está en tu cosa, está en tu... ¿Esta qué ha tomado? ¿Qué ha comido? Le han puesto la pila, sájale la pila. Acá lleno, lleno. Son dos de estos. Me falta mucho, me falta mucho. Mientras Filip Chujoy corta con muchísima precisión esa cebolla, yo les cuento que quedan exactamente... No, no. Veinte minutos, señores, veinte minutos. Bien, bien, Filip, esa es la precisión que esperamos de ti, vamos. Vamos, cabrón, más. ¿Le están echando todo a la alcaparra? No, no sé, al ojo diría que no. ¡Ah! Wendy, ¿cómo vas? Bien, ya mezclando mi... ¿Cómo se llama? Esa es tu cara. Mi verduritas. Está bien, que no pierdas, no te olvides la cadena de frío, este lado está bien. Sí, acabo de sacarla, la meto y lo guardo para allá. Prueba en todo momento para que veas el nivel de acidez que quieres. Acuérdate que hay que tener orden siempre en la cocina. Limpiecito. Eso no me acabas de comer. Eso te va a ayudar bastante a que te vaya súper bien, vas a ver. La yema de huevo, ya sabes, enterita. Así que anda teniéndola enterita, se paran en un lado para que ya tengas tu misa amplia y las tostadas delgadas. No es un chifle, pero tampoco es un pan al ajo. Ok. Que sea como un medio para meterte el tartar a la boca. ¿Para que le entre la boquita a un abuelito? Ah, un abuelito. A esta chica. Ok, un poquito bien crocantita entonces. ¿Cómo vas, Filip? Ahí de poquitos mi carne está enfriándose. Esta corte chico, bueno para... Bien chiquitito. Ya como me dio su aprobación, Bruno está ok como suficiente de cebolla, ¿no? Para el tartado. Anda, o sea, ponle la carne y después le pones. Tampoco va a ser más cebolla que carne. Ya, sí, ok. O sea, esto es para quedarle un poquito el saborcito de la cebolla. Eso, bueno, los picos. Entonces, la textura de esta vinagreta no tengo ni idea cómo... La textura está bien, se ve bien, pero prueba, es importante que pruebes tanto el pepinillo como la alcaparra porque tienen un poco de sal, entonces para que midas el sabor de sal y sé consciente que la yema se va a llevar un poquito de sal al momento porque nosotros vamos a mezclar esa yema con el tartar. Ok, buen tip a tener en consideración porque algo puede tener sal, pero si le agregas algo que no tiene sal, pues tienes que convencer la sal de esa otra cosa. Eso es una regla básica en general de toda la cocina, así que a tener cuidado. ¿Estamos bien? ¿Un poquito más? Está bien, yo creo, ¿va? Ya, ok. El tamaño está lindo. Perfecto. Ya, ok. Ya, Pablo, para que no se queme, ajá, que se se queme mucho, para que no sea tan dura también. Estamos. Gracias a ti. Diana, ¿cómo estás? Diana, ¿esas son tus carnetas? No, 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 ese es para mi lomo más tarde. Soy un poco atrasada. No, estás bien, Ana, con calma, a tu tiempo. ¿A mi tiempo? No cheques lo demás, Ana, tu tiempo, pero llegar al tiempo. Llegar al tiempo. Te recomiendo que ya te apures porque quedan 15 minutos, así que ya deberías tener picados los tres. Prueba porque esto tiene un poquito de sal, entonces muérdelos y pruébalos para que veas cuánta sal le tienes que echar a esa vinagreta. Ok. ¿Y usted qué me dice, señorita? Hazlo bien, hazlo a tu manera, pero hazlo bien. Al tiempo, obviamente llegar al tiempo, pero no te desesperes por el tiempo. No piense en el tiempo, hazlo, pero bien. Majo, es que, Majo, ¿cómo es eso? Que lo haga bien, pero a mi manera, a mi manera no es tan bien, entonces esté más clara, chica, porque así no puedo entenderlo. ¿Qué tal, Vane, cómo vas? Ay, ahí voy. ¿Usted en el Miss Amplas? Asegurándome de que nadie me lo hacía. Chequete, mírate, mírate los ojos, los deditos. Para dos porciones. Así les gusta. Sí, como vas a tener un poquito de esto, un poquito de esto, yo creo que está bien. Pero prueba, ¿ya hiciste tu vinagreta? Todavía, todavía no lo he hecho. Ah, ya, prueba y también puedes usar un poquito del agua de los pepinillos, si quieres, para balancear un poquito y darle un poquito más de acidez, pero siempre probando para que el nivel de sal esté adecuado. ¿Cómo son más o menos las proporciones de esto? O eso no nos puede decir. Bueno, es variado, vas a dar un poquito de tabasco, poquitas al ciclés, un poquito más de aceite de oliva, un poquito más de mostaza. ¿Esto es suficiente para esa cantidad o hago un poquito más? Sí, está bien, pero tienes que ir viendo, eso depende de cómo la quieras tú. Acuérdate que no es más cebolla, si no es más carne, pero sí le tienes que dar el toque de la cebolla, ¿no? ¿Esto lo meto al frío, todo? Todo, todo siempre tiene que estar en el frío. Ese es un plato frío que se sirve con las tosaditas. ¿Se pone en los dos lados o no? Sí, sí, en los dos lados y mándalos. A la orden, Majusita. Bueno, para ahorrar un poquito de tiempo, he hecho el mise en place directamente ahí en la misma tabla y lo he separado todo bonito para que tenga cada uno de sus tres secciones. Y nada, ahora mezclar todo. ¿Cuál es esa hierbita? ¿Chivao, chivao? ¿Quién se llevó el mío, ah? ¿Cuál es esa hierba, chivao? Me han cambiado el carro. El mío está arriba, ah, cuidadito, eh, no sean piraños. No hay, acá, acá hay. No sean piraños. Yo repartí esto, si ahora ya no tengo. ¿Me das la mitad? Ya, gracias. Todo mezclado con esto acá, ¿saldrá bien? Vamos, confía. Mientras Wendy Menéndez coloca su bicola. ¿Esto es para el consumo personal o para cocinar? Ese es para... Es un instrumento, señor. Bien, así me gusta. Yo les cuento a todos ustedes que quedan 10 minutos, señores, 10 minutos. Vamos, vamos, Wendy, vamos. Oh, Leute. Oh, shit.